Esta es la que tiene la curva esa que sale un cangrejito y pasas por debajo de los vigilantes de la playa, me parece, me parece, ¿eh? ¿Cómo vas a topear? ¿Cómo cómo juego aquí? ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? No gira, no funciona. No, que me he cogido una que es como la de Yoshi, la moto de Yoshi, que no derrapa. ¡Buah! ¡Pues voy a ir! ¡Va a tirar aquí a la pared! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Di que si! ¡Mójate un poquito el culo! Pues no derrapa, pues yo sin derrapar no me entero. Y yo, eso me ha pasado con la moto. Con el otro coche. No sabía manejarlos. Estaba claro. Viene conmigo. Viene las tres conchas. Viene las tres conchas verdes, ¿porque me han dado ropa? Van a todas las flores. ¡Vale! Ya no se muestran loco. ¿No? ¿Que anda con el Búmeran? ¿Que sigue con el Búmeran ahí? ¿Que te pego? ¿Que camino por debajo? No veo nada. Hombre, un truquejo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Toma. Yo también lo cambio en los puntos de carrera. Cosas de bien. Flores, flores. No va el bomba. Alba. Le ha esquivado el milagro. Le voy. Yo te voy siguiendo. Así que ve que por donde es. Si, vamos a mover como la pared. Hasta luego. Bueno, pero gira. Ahí va. A coger el... Uy, que me doy. Esto no corre nada. Ahí va. Ha hecho el truquejo ahí. Por la... Coger esta por la otra. Sí. Por la goruga este. Por la goruga. Por la goruga. Me ha hecho el truquejo. No, 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 no. No, no. Ya podría haber tocado la del ternecito. ¡Vamos! ¡Me caigo! La primera creo que no me voy a caer porque me has dado antes de llegar a la curva o otra cosa. ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Vamos! ¡He tirado la bomba para afuera! ¡Un Bill! ¿A quién le han dado un Bill? No sé quién, pero me ha pasado. Y viene otro. Este es el reino de los Bill. ¡Hala! Me han pisoteado. ¡Gracias! Voy a bajar aquí la platanería. ¿Dónde cae? ¡Un azul! Bueno, una de pinza. Para mí. Ya no quiero acelerar. Ya no quiero acelerar. Ya no quiero acelerar. Esta curva. Si dan la anterior. Derrapando. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Ahora que me ha chocado. ¡Ay, ay, ay! ¡Flores! Lo peor. He dejado un plátano en mi propia... ¡Buah! Me he echado... Me he dado con la... Con la propulsión esa que está en el medio... Acabas salido... Pues te les copia. Estás pizcando la mierda estas de todos los poderes. ¡Ay, el plátano! ¡Uy! Te han dado lo de todos los poderes. Sí. El infinito ese. No, ahora... ¡Buah! ¡Me he caído! ¡Mierda del palamardo! Pues no voy a derrapar aquí, ¿sabes? Me he tirado al vacío. ¡Pero me voy a dar el pincho en el aire! Es que tiene narices. Roja en el... ¡Ah, no! ¡Eras tú! Y me has pasado justo... Me he mandado con el pincho en el aire. Y me has pasado justo... Me he mandado con el pincho en el aire. Es que tiene narices. Roja en el... Me he mandado con el pincho en el aire. ¿No has pasado justo? Por esta pego de plátanos. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde has pasado tú? Por entre medias. Ahora me caigo. ¡Uy! ¡Me se la has jugado! ¡Pues no viene un vil! ¡Qué raro! ¡Esta pantalla qué raro! ¡¿Quién me está dando?! ¡Pero se lo han adelantado por todos los lados! ¡Bueno! ¡Pero cómo me han adelantado tanto esa última vez! ¡En el último momento! ¡Jajaja! ¡De concierto! ¡Joder! ¡No entiendo nada! ¡Pues si va bien! Me ha pasado en la floruga. A un platanago. No sé qué ha sido. ¡La caja! ¡A ver! ¡Gonas! ¡La última! ¡La floruga! ¡Va a la caja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué perra! ¡Va! ¡Pues va a la primera! ¡Qué onda! ¡Si! ¡Ya está por arriba! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahora me quita la moneda! ¡He hecho el pavo! ¡Va! 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 La lola y el de Ana! De Ana, comete el plátano... ¡Huy! ¡Me lo como yo! Ahora estás en el quinto pino, me están tirando flores... Ahí va Saikai. Es el quinto pimiento, pero si me está adelantando el Floruga. No, le acabo de dar. Ahí va, hay un coche también viene. ¡Ahí va! No tengo sitio para pasar. He cogido una cosa. Ya te voy a la Floruga otra vez. Me da la azul, mierda. Full ball a la verde. ¿Qué ha pasado otra vez? Sí, me ha adelantado. A ver el otro. Se puede pasar por encima del puente. ¡Uuuh! Es una moneda. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Voy a hacer el truquejo. ¡Va! ¿Qué hace? He tirado. ¡Aaah! ¡Qué hostia! ¡Aaah! ¡Buenoo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, el tren! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Se ha venjado el pasador por este ejercicio. El Floruga. Se me acaba el boomer alguna vez en algún año. Nooo. Me he tragado el tren. Ya te he visto. No lo veo. Que sano el Floruga. A luchar. No he visto. He derrapado y me he tragado. Y ahora como antes me adelantan todos. Toma Floruga. Es ir a Floruga en la roja. Ande que se joda. Comi. Soy gay. Mierda soy gay. Vamos. Como ya. Otra vez. El libro del azul. Bomba 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 bomba. Uy. Pero que guerra es esta de bombas y de plátanos. Joder, que pasa aquí. Joder. Me ha dado la aldeana. No veo nada. No había objeto. No sé ni donde estoy. Pero como voy primera. Mierda. Porque no se han dado. A todos. Joder. Me acabas de dar la roja. Hola Flor. Buah. Pues yo ya quedo el ultimo. Buah. Tercero. Ah si queda otra vuelta. No. Que queda otra vuelta. Te vayas. Ya queda el ultimo. No da igual. Que me están adelantando todos. Ah. Porque tengo cero monedas. Joder. Joder. Buah. Pues ya está. Ya tengo la partida hecha. Que tienen la partida hecha. Pues voy octavo. Como no me den un virgola. No ha sido la... Cuando vas tan atrás. Da igual lo que te ven. Te adelanta todo el rato. Todo el mundo. Joder. ¿Ves? Cuando vas tan atrás. Aunque te ven. Te dan un champiñón. Te adelantan. Te dan un... No sé que te adelantan. No sé que te adelantan. No sé qué te adelantan. No sé qué te adelantan. Otra vez haciendo las suyas. Buah. Mira lo que me han dado. Un bug. Yendo noveno. Yo no la pillo. Tenía un plátano y un champiñón. Tenía que haber tirado el plátano. Con la elección. De octavo. De octavo. Cuando vas último. Que no te vale para nada los objetos. Dinamo. Te ven un build. Y con build. A mí me han dado un build. Y luego me han pasado cuatro. Me han tirado una bomba. Y me han pasado cuatro. Y aquí tú. Y aquí tú. Y aquí tú. ¡Horroroso! 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 ¡Mandita! ¡Horroroso! 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 ¡Horroroso!